Rosa María se fue a la playa Y cuando estaba sentadita en la arena me decía con su boquita Vente vamos a bailar Rosa María, baila mi cumbia mamá 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 Ven a bailar, quinceañera Ven a gozar, quinceañera Quiereme a mí, quinceañera Ándale sí, quinceañera Ándale quinceañera Escúchame, quinceañera Este paseo sabroso Escúchame, quinceañera Este paseo sabroso Eres flor, primavera Tu cuerpo es maravilloso Eres flor, primavera Tu cuerpo es maravilloso Ven a bailar, quinceañera Ven a gozar, quinceañera Quiereme a mí, quinceañera Ándale sí, quinceañera Ay, ven a bailar, quinceañera Ven a gozar, quinceañera Quiereme a mí, quinceañera Ándele sí, quinceañera Hey, hey Hace ocho días que no te veo, no te veo Hace ocho días que no te veo, que no te veo Verte vida mía, son mis deseos Verte vida mía, son mis deseos Cuando te recuerdo lloro más Porque aquel tiempo no volverá Cuando te recuerdo lloro más Porque aquel tiempo no volverá Cuando te recuerdo lloro más Porque aquel tiempo no volverá Cuando te recuerdo lloro más Porque aquel tiempo no volverá Por cuánto me lo das Por veinte pesos Por cuánto me lo das Por veinte pesos Rebájalo de ahí Que no se puede Rebájalo de ahí Que no se puede ¿En dónde me lo das? En la cocina ¿En dónde me lo das? En la cocina ¿Y cuánto me lo das? Después del baile ¿Y cuánto me lo das? Después del baile Al sol de la tambora Vamos bailando y azo de clarinete Nos vamos yendo Al sol de la tambora Vamos bailando y azo de clarinete Nos vamos yendo Al sol de la tambora Vamos bailando y azo de clarinete Nos vamos yendo Al sol de la tambora Vamos bailando y azo de clarinete Nos vamos yendo Al sol de la tambora Al sol de la tambora